Avances, capítulo 31, Hexatlón Titanes contra Héroes. Luego de enterarnos que la pésima, la peor, la más grave noticia de todo Hexatlón es que regresaba la caja maldita, sí, fuimos timados, pues vimos cómo es que el equipo azul en un juego bastante cerrado, en un enfrentamiento muy cardíaco de volteretas, lograron ganar el duelo de los Enigmas, lograron también vencer a la mala fortuna, pues se llevaron el mejor premio que era un viaje en Catamarán, así es que ahora se van a ir a tener almuerzo, a tener fiesta, a echar pachanga prácticamente, ya veremos cómo es que esto pues les afecta o les beneficia para el siguiente enfrentamiento que va a ser por la fortaleza, así es, llegó uno de los duelos más importantes de esta semana y es que tristemente, sigo sin entender, pero pues el capítulo del día jueves va a ser el último de esta semana, el viernes tenemos el horroroso programa de Adal Ramones, la verdad es que qué hueva, pero bueno amigos, vamos a tener enfrentamiento por la fortaleza y como lo dije, estos duelos son de los importantes, si bien tenemos a un equipo azul que ha crecido bastante, que la verdad cambió el chip, le dio vuelta toda esa mentalidad que tenía, toda esa actitud con la que empezó esta temporada, en la cual dijimos, no sé por dónde este equipo azul pueda dar batalla, pues la verdad es que la llegada de los refuerzos han cambiado completamente la cara de este equipo azul, ahora vemos un equipo azul bastante fuerte, bastante competitivo y la verdad es que han cambiado la mentalidad, que se divierten, que tienen muy buena actitud ahora y eso los ha llevado a tener buenas victorias, pero mucho ojo, porque sabíamos, sabemos que esta semana iba a haber enfrentamientos muy cerrados, gracias a las filtraciones, gracias a lo de Kayla, sabíamos que iba a haber enfrentamientos muy cerrados y que iba a repartirse las victorias, y mucho ojo, porque estos duelos que vienen, son los importantes, la fortaleza y el domingo de supervivencia, de permanencia, de eliminación, como quieran verlo, como quieran decirle, así es que aquí es donde vamos a ver realmente si este equipo azul puede hacer las cosas bien y defender la fortaleza, porque para ellos defender la fortaleza sería un golpe en lo anímico bastante fuerte, mientras del otro lado vemos a un equipo rojo que va a salir con absolutamente todo, y es que ellos querían ganar esta recompensa del catamarán para salir a despejarse un poquito, estar en el campamento no es nada fácil, todos los equipos que han caído ahí lo dicen prácticamente es un mal momento, así es que ellos querían ganar este premio para salir a distraerse, y ahora más que nunca van a salir a darlo absolutamente todo para poder llegar a esa fortaleza que ellos sienten como suya, el tiro de esta ocasión va a ser los aros, vemos que en el circuito, en esta temporada, esta nueva dinámica de dejar como que un utensilio de tiro, un aro, una empanada, lo que sea, en un circuito, o en una parte del circuito, mejor dicho, donde pueden regresarse para tener un tiro extra, lo hace muy interesante, hemos visto que muchos se pasan derecho y otros si lo llevan, y eso ha dado puntos, eso ha sido factor para dar más puntos, así es que ya veremos en esta ocasión cómo se adaptan y quién decide ir por ese tiro extra si es que lo siguen manteniendo, hay que decirlo, los aros era algo que se les daba muy bien al equipo rojo, pero el equipo azul ahora ya también los domina, así es que este enfrentamiento, si lo que hemos tenido en la semana ha sido parejo o parejos en cuestión de puntos, lo que se viene va a estar bastante, pero bastante bueno, eso te lo prometo amigos, y al final de cuentas veremos qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, porque aquí vemos que llega Silverforce, así es, se fue Blackforce, se fue Redforce, la que queda es Silverforce, quien está estrenando armadura nueva, ¿no? Quien tiene traje nuevo de super heroína, pues es Mati, que llega en su papel de Silverforce, la verdad es que Mati no necesita de algún antifaz, de alguna máscara, de lo que sea, para ser una super heroína, porque ella ya lo es, Hexatlón prácticamente es lo que ella domina, Hexatlón se rinde ante Mati, así es que vamos a ver si es que Silverforce puede ganar la fortaleza para un equipo rojo que le hace bastante falta, y es que amigos, hay que decirlo, los enfrentamientos que vienen serán decisivos, y para el equipo azul, ahora sabemos, gracias a las filtraciones, que la semana termina bastante mal para ellos, seguramente tú ya habrás escuchado los spoilers de quién es el próximo eliminado, pero déjame aquí abajo en los comentarios si te gustaría que habláramos, o si te gusta, pues, si quieres saber un poquito más, ¿no? Si quieres platicar, echar chismesito un poquito más de los spoilers, de lo que se dice, de lo que viene, pues ya lo veremos más adelante, déjame tu comentario aquí abajito, por el momento me despido, mil gracias por llegar hasta el final de este video, porque lo que se viene va a estar colosal, yo fui Mau, y esto, esto es Proyecto TV, tú que me estás escuchando allá afuera, pásalas muy, pero muy bonito, adiós.